La verdad que emocionante este reconocimiento. Agradezco muchísimo a la Cámara de Diputados, a la gestión de nuestro diputado por el departamento, Moisés Valderrama. Ha sido una sorpresa hermosa encontrarme con los niños ahí, con Jero y con Isidro, no sabía que iban. También agradecerles a los diputados por el departamento de Chicuar, por Molinos, por también tenernos presente a ellos. Y nada, es una estimulación muy linda para que nosotros sigamos trabajando. Y con respecto a los Yrigoyen, vengan a esta fiesta hermosa. Es una apertura de una posibilidad de muchos eventos ahí en Hipólito Yrigoyen, asumiendo este gran desafío en un contexto que es muy complejo, vulnerable. Agradezco a la señora Intendente y a todo su equipo por tenerlo en cuenta. Seguramente va a ser una fiesta maravillosa porque hay una cartelera muy linda de grandes artistas, los cuales a muchos de ellos, a varios de ellos, lo tengo como referente. Hacemos de nuevo la invitación este 29 de junio. Los esperamos para festejar los 76 años de la hermosa Hipólito Yrigoyen. Abrazos a su amigo Cristian Herrera.